Bueno, la verdad que es una alegría muy grande poder compartir con ustedes esta emoción de este cumpleaños y bueno, simplemente la felicidad de poder ver a la gente misionera rodeada alrededor de su antigua tradición y celebrando estos 50 años. En quien hablábamos con Pato, tanta gente amiga y tantos artistas consagrados acá al lado tuyo. Claro, mucha gente que hemos transitado algunos caminos y los otros que están viniendo. Todo es importante y creo que eso es lo que hace bien a todas nuestras manifestaciones como esta, por ejemplo, que cumple 50 años pero que no deja de poner gente joven en el escenario. Y que de generación en generación esto sigue corriendo y ojalá que nunca termine. Eso es, no se va a terminar mientras tengamos estos criterios.